apareció lo me lo conecté porque bueno porque no habla yo no puede ver el vídeo completo te soy honesta lo por la mañana fue que lo logré ver pero según lo que veo en el titular no según los primeros minutos perdón no va a hablar de lo que ha pasado todo este tiempo me dijo no yo luego voy a hacer un vídeo de este no lo no lo pero la pobreza en cuba de nuevo se subió como ves las cosas cuéntame mira el dina vamos a poner en contexto que el dina le metieron un operativo brutal el dina es una influencer de verdad no estamos hablando de una persona que hace una directa y conecta a 500 personas no estamos hablando de una niña que tiene 200.000 seguidores que cada vídeo de ella tiene vídeos con medio millón de views en youtube búsquenla el dina con h oíste claria el dina con h tiene muchos tiene unos vídeos con muchísimas vivos hemos estado hablando aquí de ella y habíamos denunciado que la metieron presa que durante unas horas le hicieron un operativo gigantesco como si ella fuera una terrorista y lo que hace es recoger dinero que los suscriptores le envían muchas veces de otros países que no son cubanos necesariamente y ella pues sale a comprar carne a comprar comida para repartirlo a los pobres en santiago de cuba verdad que pasa que ella en el mercado se puede preguntar mira te hace falta a los viejitos a las mamás con niños te voy a comprar esta carne esta vez y pero porque tú y porque tú no puedes comprar y cuánto tú tienes de salario cuánto y tú apoyas la revolución me entiendes ella es bien inquisitiva y eso por supuesto la dictadura no le gustó le metieron un operativo que le quitaron el teléfono la laptop todos los medios que la cámara todo 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 se los quitaron los micrófonos todo estamos recordemos que indina la votaron de la universidad era profesora ella es ingeniera la votaron de la universidad es una mujer cristiana que acaba de parir que de hecho se queda en cuba porque se queda embarazada de su esposo que vive aquí en eeuu y no y deciden no salir porque tenía un embarazo con complicaciones y podía poner en riesgo todo lo demás no bueno hacía como un mes o dos meses que no había vuelto a publicar nada puso un short donde dice vengo más fuerte que antes en el texto del short y entonces publica este vídeo que lo tengo por aquí y déjame buscarlo en youtube publica este vídeo divina y aquí me gustaría hacer una comparación porque fíjate la diferencia entre lo que ha hecho el dina como reaccionado el dina y yo dan cabatron hay una de estas fuertes no entonces quiero caer sobre el tema de nuevo pero que está bueno no caer por el tema pero ponerlo en pero está ahí está ahí está ahí no te digo no ya que caer pero yo no quisiera que uno no quisiera sabes pero es que bueno de hecho déjame decirte que ahora mismo estoy en su canal déjame compartírtelo para que vean que no miento ok ahora mismo estoy en el canal de indina y a raíz de del arresto hicieron fue multiplicar su audiencia igual porque ella estos vídeos que ustedes ven aquí abajo estos vídeos que dicen vídeos populares tenían medio millón de vídeos 600 mil view así verdad mira un millón 1.7 millones de visualizaciones 1.2 millones de visualizaciones un millón de visualizaciones y los vídeos se llaman así es la vida nocturna en cuba lo que no cuentan así en mi casa viviendo en cuba la vida la cruda realidad del cubano y eso quiere decirte que es brutal ese vídeo porque es una choza donde ya vive donde ya siempre vivió y después así vive el pueblo cubano la realidad sin censura esos tres vídeos tienen más de un millón de visualizaciones luego mi cuba se muere crónicas de un pueblo en agonía tiene 760 mil reproducciones y este que dice así a este 16 mil pesos en una hora la policía me detiene 226 mil reproducciones y así sigue para acá así es vivir en un país comunista como cuba 650 mil reproducciones ok ahora y alcanza tremendo se trata de una mujer súper inteligente súper valiente y ahora hace dos meses que no publicaba después del arresto después de la de de todo lo que lo que lo que le hicieron no y ahora pues vuelve a publicar déjame pasar el anuncio y vean lo que publicó y además son formas son formas de denunciar hay varias formas pero creo que la forma en que algo hace llega un montón a ver qué pasa si dime perdón perdón se me saltó esto pero aquí lo tengo hola familia cómo están sé que no he subido vídeo hace siglos he pasado por todo un proceso que ya más adelante le diré les contaré en un vídeo hoy vamos a visitar a una familia que realmente necesita mucha mucha ayuda me enteré de su caso y la verdad estoy súper súper agradecida por todo el apoyo que me han dado pero que este vídeo les guste así que comencemos que está en santiago de cuba y analicemos un par de cosas antes no de ver el pedacito que ella pública esta es la casa de las personas que ya fue a visitar wow que está en su punto cayéndose directamente y la casa al lado pues también estos son como los cuarticos que tienen esas personas ahora ustedes van a ver las condiciones en que esa gente vive dentro de cuba y lo que me gustaban antes de que veamos esto es que nos fijemos en una cosa así mismo es elvis ellos quieren eliminar esto pero no pueden es que cuentan una cabeza y salen 10 entiende o sea esto es inevitable porque la tecnología ha venido para quedarse ellos no van a poder no tienen ni manera esto ellos están alargando esto vamos a suponer que logren alargar los cinco años más van a van a caer de todas formas ya eso se acabó ya el cubano no apoya la dictadura la gente es libre en su cabeza en su corazón como dice yo danca y amelia falta la libertad real falta la de verdad esa va a llegar también esa va a llegar sobre todo con gente como indina no con gente como yo danca tengo que decirlo lamentablemente no vaya yo también siento siento una vibra como o sea yo no harry fonseca la mente todo en un saco pero yo discrepo dejar yo no veo no los veo de la misma manera a el dina y la labor que el dina ha hecho que es brutal y te estaba diciendo que hay muchas formas de desenmascarar a la dictadura y denunciar y la forma que ya tiene su estilo es diferente quizás al nuestro al de otros youtubers o lo que sea pero es muy fuerte porque conecta desde el humano y cuenta de historias y las historias funcionan muy bien el ser humano nosotros transmitimos toda la sabiduría por siempre desde siempre desde que lomo sapiens se puso en dos patas verdad pues con historias y las historias contar el cuento funciona muy bien y sensibiliza a los sectores que no solamente el cubano como estaba diciendo lucy no de otros países así que yo creo que la denuncia es crudo el vídeo este más popular del día de la noche es muy bueno para mí es frontal en su estilo es frontal y de ella es muy desde los valores cristianos muy desde la ayuda pero por ejemplo me gusta la ayuda que hace me gusta comparado por ejemplo cómo se llama con el del imá y se puede decir el un estafado no me gusta sabes o sea la no me gusta o con la de erich concepción ajá exacto que son son ayudas que son 30 segundos no te ponen contexto no te explica qué pasa no te no te hace la denuncia por ejemplo por ejemplo y no no va a la raíz del problema no va por ejemplo yo veía yo veía alemán y que dice utilizar te tiene titular todo el tiempo no es una forma de contenido hay gente que hace contenido en ese de esa línea y era vi a unos niños recogiendo latas los cogí y los senté a comer en un momento un restaurante ves pero se queda ahí no te explica no te cuenta la historia y la historia es la denuncia al final la realidad de que cuando tú explicas que qué es lo que pasa cuál es el contexto de eso es es la denuncia eso son oportunistas efectivamente vamos a mirar por favor vamos a compartir yo duermo en el medio la chiquita acá y la otra y qué otro cuarto acá tenemos pero mi otro hijo lo más grande cuánto vemos aquí hay tres porque no no podemos pegar a la pared porque salen ratones o araña y aquí hay papá y mi papá y mi hijo mayor ahora escucha lo que conversamos y este está suave es el se los angeles de la santa de bañarse de fregar de todo pasa por el medio y no tiene salida que se recogerla de sacarlo está la cocina este otro cuarto inventamos no inventamos eso ahí que todo esto acá se moja a ver a ver mira todo aquí se moja todo tapado y estar aquí porque se moja todo y todo se moja el gobierno hace diez años que me tienen el número uno el número uno el número uno y nada y nada mira esto mira esto está a punto de caer se quemó ahí escuchaste lo que dijeron es que eso está fuerte la imagen está fuerte y por eso el vídeo la conversación o sea lo que ella hace lo que ella les dice está suave en comparación con otros vídeos pero es que visualmente es brutal no tienes más nada que decir no tienes que decir nada pero ellos dicen algo y por eso es que hay una diferencia y tú la puedes notar porque ella coge de esa de esa frase que le dice la mujer y saca su titular para ese vídeo y pone así engañan a los pobres a los pobres en cuba y escucha te lo voy a poner otra vez escucha lo que dice la mujer creo que está aquí creo que está aquí el gobierno hace diez años me tienen el número uno el número uno el número uno y nada y nada mira esto está a punto de caer se quemó dice la persona que anda con ella le pregunta y el gobierno que dice ya le dice el gobierno el gobierno nos tiene hace diez años en una lista somos el número uno para darnos casa el número uno el número uno pero no nos dan nada diez años se va la vida entonces la diferencia está en que el dina coge su vídeo y le pone a esto así engañan a los más pobres en cuba todavía está metiendo su bullita es que la verdad es que me sorprende que haya salido la verdad la verdad me sorprende que le metieron con todo le metieron con todo con todo con todo con todo con todo con todo le metieron con todo ya tiene un bebé pequeño también o sea ya está en un es una mujer valiente es una mujer muy valiente es una mujer muy valiente hay que el chat está como dividido algunos pues como que creen en indina otros dicen que es muy lento vamos a hacer una dinámica dale dale que somos ochocientas personas a ver ahora mismo somos ochocientas treinta personas conectadas muchas gracias por su sintonía esto juntas y revueltas tu programa para despertar en la mañana para la previa del mañanero ok aquí te hacemos telonero para teloneras para álex o taola vamos a hacer una dinámica en la mañana de hoy para saber cómo está el sentimiento acá en el chat si tú crees que el dina es valiente es dura es de uno si eres team il dina eres team il dina coraciones si eres team jordanca manitas para arriba ok vamos a hacerlo así esa dinámica no es justa no es ver quiénes creen en il dina y quiénes no creen eso porque yo siento que el chat ah que no creen en il dina si el chat dice no las alaben tanto quizás porque obviamente yo entiendo a la gente ante toda esta experiencia que hemos tenido con jordanca con amelia que para mí no tiene que ver esto yo quiero saber como la opinión de ustedes pues la decepción ha estado ahí entonces algunos dicen bueno no la alaben tanto como con calma a mí me gusta el trabajo de il dina yo tengo que decirlo me parece genuina pero yo quiero escuchar el chat entonces el corazón ok ok y manito si crees que hay que ponerla en remojo todavía ok entonces si le crees a il dina corazones si no le crees manitas para arriba ok ok hagámoslo así porque el arca mi amor no hay forma no hay forma de ponerle un corazón a Jordi a ver yo te voy a decir algo es verdad que digamos puede salir mal porque puede salir mal porque le han metido una presión del carajo y a lo mejor bueno lo que le han ofrecido es ok tú puedes salir ahora a a ayuda humanitaria pero no puedes hablar más más de la revolución ni preguntar a la gente por qué tú no apoyas a la revolución y por qué tú si los apoyas y mira cómo estás viviendo en una mierda porque eso era constantemente lo que ella decía usted es revolucionario pero porque usted es revolucionario si mira lo que está pasando usted cree en el partido se fue se nos fue bueno vamos a la dinámica ok si usted cree en Ildina manitos para arriba ah ok volviste yo decía dios mío ok digo corazones si crees en Ildina y manitos si no crees puede que le hayan dicho puede seguirlo haciendo pero ya no puede seguir hablando pero sin embargo me da la impresión ella está haciendo un statement y no hace familia necesitada en Cuba si exacto por favor ayudemos no exacto exacto vuelve a poner la tecla con 10 segundos que tiene ese vídeo donde habla de eso porque de ahí para adelante es la situación y das it no se habla más de nada claro claro entonces a mí me parece que es diferente que no está cediendo a la presión es la impresión que tengo de todas formas por supuesto uno tiene que observar y si se para como dice Odanka que ella es más más hija que patria y vida pues entonces es complicado porque hizo un post Odanka que fue que está complicado realmente ahora me gustaría que no y después ha hecho más publicaciones loquísimas creo que estaba en el hotel nacional vamos a mirarlo y yo estaba medio que denunciando intentando denunciar porque son las cosas que hacen siempre no se termina en Indri ni un carajo no sé está interesante todo lo que ha puesto déjame mirarlo déjame mirarlo porque no lo he visto lo que sí me gustaría es dejar claro una cosa yo yo personalmente voy a apoyar a las personas que actúan correctamente yo no voy a decir está actuando correctamente porque es un oportunista exacto imagínate si tú dices patria y muerte eres malo y si dices patria y vida también eres un oportunista no me gusta eso y mira eso es algo que no lo comparto con nuestro queridísimo Alex que dice sacaron el cartel de patria y vida en la protesta de los parol por ejemplo que no le gustó eso que pensó que estaban utilizando a mí me cuesta yo apoyo eso lo apoyo no puede que no esté de acuerdo con miles de otras cosas no o como que quieran asilo y que que no tengan que pedir asilo ellos quieren la residencia en fin podemos tener diferencias pero si usted se para ahí con un cartel abajo de la dictadura patria y vida libertad por los presos políticos a mí me parece yo mi decisión personal es que no voy a darle palo por hacer eso entiende claro yo coincido coincido contigo lo que a mí me da Gracias.